Gracias por ver el video ¿Qué significamos con este paso de Semana Santa de personas afectadas por la crisis y el desempleo? El gobierno vasco con un recorte presupuestario para este año 2013 de 1.132 millones de los cuales 278 corresponden a empleo y acción social esto supone un recorte de 25,9 menos que el año anterior y queremos denunciar las malas prácticas de la ANVIDE en el sentido de que está retirando la renta de garantía de ingresos a personas con salarios bajos y empleos precarios luego el incumplimiento de la normativa con respecto al procedimiento administrativo ordinario luego retraso en las actualizaciones de los expedientes sigue habiendo entre 6 y 8 meses de retraso aunque dicen que van a intentar enmendarlo luego un máximo de personas para ser atendidas al día esto supone que las oficinas de la ANVIDE están saturadas y entonces solo atienden a un máximo y al que llegue después de ese máximo tendrá que volver al día siguiente luego hay escasez en las oficinas de personal y luego fallos en el sistema informático y luego pues la criminalización de los perfectores los discapabilizándoles de alguna manera de su situación y luego fallos en el sistema informático